... Dejo de hablar, presento el panel, vamos a arrancar con Gustavo Lipovich, que sería la voz de la casa en este caso, geógrafo, parte del Instituto de Geografía e integrante también del PIUVAT. Bueno, yo quiero agradecer también a Jorge, a Verónica, al resto de la gente que pudo, que estuvo participando en el armado y la organización de este taller, que me parece totalmente importante y temporalmente cae en un momento bastante preciso como para poder discutir un montón de cuestiones que hacen a la consigna que ustedes pasaron. Bueno, ahí ya me presentaron. La idea hoy era poder comentarles algunos elementos para reflexionar la política de lo comercial que yo he elegido. Es un tema muy grande para ser abarcado en tan corto tiempo, por lo tanto he seleccionado algunos elementos que me parecen interesantes poner sobre la mesa, más que nada tratándose de un taller participativo y no solo de una exposición, que quizás después no los asistentes, en este caso los participantes que son todos ustedes, puedan llegar a tomar algunos elementos de los que yo les vengo a proponer para analizar la cuestión. Dividí la presentación en tres partes. La primera es para charlar un poco de política de lo comercial en general. Sí, toda política de lo comercial debe tener un objetivo, un objetivo que puede ser planteado por un montón de actores y que lleguen a un consenso, decir, este es el objetivo de la política de lo comercial que queremos imprimir en un país, en una región, lo que fuera. Muchas veces se presenta un objetivo principal y algunos otros secundarios o expresados de otra forma, un objeto general y varios objetos específicos. Yo no sé si alcanzan a ver bien la pantalla de algunas letras chicas. Pero generalmente lo que tenemos una vez logrado un consenso es un objetivo definido. Una vez que tenemos el objetivo definido es cuando tenemos que pensar a través de qué medios vamos a poder lograr el cumplimiento de ese objetivo definido, cuáles son esos medios los más adecuados. Podemos discutir distintas variantes, distintas herramientas para aplicar y tratar de estudiar anticipadamente si estos medios que estoy eligiendo van a lograr satisfacer o no el cumplimiento del objetivo que haya sido definido. En función de esto, la cuestión de la liberalización aerocomercial, algunas veces, no siempre, algunas veces, es tenida en cuenta como el objetivo de una política aerocomercial. Lo cual no es razonable, sino más bien que la liberalización aerocomercial en todo caso es un medio para lograr un objetivo mucho más abarcativo. En las últimas reuniones de política aérea en el marco de la OASI, esto se ha planteado de que la liberalización aerocomercial no debe ser entendida como un objetivo de la política, sino en todo caso como un medio. Y después, evaluar en todo caso si la liberalización aerocomercial como herramienta es la mejor o es propicia o adecuada para cumplir los objetivos que sean definidos. En cuanto a la política aerocomercial discursiva del Poder Ejecutivo actual, yo digo discursiva porque hemos escuchado mucho sobre los planteos que hace la gestión actual acerca de la política aerocomercial, pero no hemos visto un plan escrito o algo que podemos analizar en base a qué hipótesis de trabajo parte, cuáles son los datos de soporte y los objetivos plasmados en tinta, digamos, sobre cuál es el planteo de la política aerocomercial. La parte discursiva yo lo dividí en dos momentos. Un momento inicial, el que llamé momento uno, en el cual el objetivo había sido duplicar la cantidad de pasajeros de cabotaje en cuatro años, y bien plantean la liberalización aerocomercial como un medio para llegar a ese objetivo y no como un objetivo en sí mismo. El sistema de transporte, de cualquier modo de transporte, tiene tres elementos que van a permitir, que van a interactuar a la hora de generar una política en transporte aéreo o en cualquier modo. Son tres elementos axiomáticos esenciales. Uno es la regulación, otro es la infraestructura, y otro es el parque móvil y la forma en la que se organiza este parque móvil. Estos tres elementos esenciales interactúan entre sí todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si desde la regulación se propone algún cambio, alguna modificación, si el elemento infraestructura o el elemento parque móvil y organización no responden a ese cambio, puede llegar a obstaculizarlo, o quizás los objetivos de la regulación se cumplan sólo en forma parcial. Es decir, que empieza un juego de intereses donde un cambio en alguno de estas tres puntas del triángulo, empieza a ejercer presión sobre los demás para que los demás sean transformados y poder cumplir con los objetivos que se han planteado desde alguno de esos ejes. Cualquier política de transporte va a tener que tener una mirada sobre los tres ejes en simultáneo, porque si hay contradicciones entre sí, es muy probable que los objetivos planteados no se lleguen a cumplir. En el caso del sistema de transporte aéreo, de este modo específicamente, tenemos por supuesto la regulación específica, la infraestructura aeronáutica y las aeronaves y su organización, es decir, las líneas aéreas, los planes de operación, los planes de negocios, etc. Estos tres elementos empiezan a relacionarse entre sí y generando dependencias uno de otro. No podemos hacer un cambio muy grande en la forma que operan las líneas aéreas si la infraestructura no responde a ese modelo o si la regulación no responde a ese modelo y viceversa. Estos tres elementos básicos, los tres están atravesados por la necesidad de sustentabilidad de distintas índoles, de seguridad a la operación, de seguridad policial, digamos, a la aviación, económica, laboral, medioambiental, social y política son dimensiones que cruzan estos tres elementos en simultáneo. En un momento dos, la política aerocomercial ha tratado de ser un poco más precisa, igualmente continuó siendo discursiva. Sí, el objeto definido se planteó igual que en el momento uno, duplicar la cantidad de pasajeros de cabotaje en cuatro años, pero se ampliaron los medios, donde no solo es la liberalización aerocomercial, sino también la potenciación de la estatal Aerolíneas Argentinas y la realización de inversiones en 19 aeropuertos. Como vemos, ya empiezan a agarrar elementos de estos otros ejes. Esos tres medios son los que han sido planteados en lo que llamaron en una rueda de prensa como Plan Aerocomercial Nacional o después informalmente Revolución de los Aviones. Al mismo tiempo, el Estado argentino, más allá de lo que se plantea el Poder Ejecutivo Nacional, tiene una política aerocomercial en papel, digamos. Así que es la Ley de Política Aérea, la Ley 19.030, que se dictó en el marco de un gobierno dictatorial, aunque después tuvo varios reconocimientos por parte de parlamentos elegidos en democracia, incluso lo que fue el último armado, el digesto de leyes argentinas, han tomado la validez de esta ley como de otras que han surgido en distintos periodos dictatoriales. Con lo cual, la Ley de Política Aérea, si bien tiene una génesis en un periodo de dictadura, después la democracia, el Parlamento Democrático lo ha avalado y lo ha trabajado en varias oportunidades. El objetivo definido de esta ley, que es la Ley de Política Aérea del Estado argentino vigente, dice, no sé si ustedes llegan a ver, yo se los leo, dice que el transporte aerocomercial actúe como un, y tira varias, una enumeración de varios elementos. En primer lugar, dice, que actúe como un instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional. El orden no es aleatorio. El primero es instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional. El segundo, intercomunicando adecuadamente las distintas regiones del país. Esto se relaciona con la conectividad que lo hablan antes. Mediante la coordinación de esfuerzos estatales, mixtos y privados. La política aérea vigente en Argentina no habla únicamente de esfuerzos estatales ni tampoco de esfuerzos privados exclusivamente. En un conjunto armónico en el que se eviten superposiciones perjudiciales. Acá lo que trata de evitar la ley son competencias desleales y perjuicios de mercado que impidan darle sostenibilidad a las conectividades que vayan a existir. El primero de todos, el más importante que aparece al principio, es que sea un instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional. Eso nos marca la pauta en pensar cómo se relaciona entonces el transporte aéreo con el desarrollo de un país. Más que nada a partir de dos variables, la literatura moderna trabaja siempre en función de la generación de empleo y del producto bruto asociado a la actividad. Brian Graham, que es también un geógrafo especializado en transporte aéreo, dice, Los aeropuertos pueden actuar como puntos focales generativos de desarrollo o inversamente, como injertos parásitos que facilitan la explotación de los recursos y la repatriación de las ganancias por parte del mundo desarrollado. Ya empezamos con un punto de partida donde dice, ojo que el transporte aéreo puede traer desarrollo genuino o todo lo contrario. La velocidad que imprime el avión posibilita la acumulación de capital a tiempos inéditos antes de la maximificación de este modo de transporte, con lo cual el avión también puede ser útil para acelerar las desigualdades de la economía global. Hay que tener las dos miradas presentes continuamente. No es que si hay avión hay desarrollo necesariamente, desarrollo positivo. Como regla general en la industria, lo que se suele decir es que un millón de pasajeros equivale a la generación de mil empleos directos y otros tres mil puestos de empleos indirectos. Esto lo escuchamos ya hace varios años. De hecho, las nuevas empresas que quieren operar suelen tomar esta ley general, digamos, donde asocian directamente un millón de pasajeros con tantos empleos directos. Entonces dicen, si yo voy a hacer una propuesta operativa para cinco millones de pasajeros, mirá todos los empleos directos que voy a estar generando y la cantidad de empleos indirectos. Sin embargo, esta es una regla general y bastante dista de cumplirse. Estoy seguro que eso no están viendo lo que puse en pantalla, excepto aquellos que tengan una vista privilegiada. Hace unos años tomé el ejercicio de agarrar un montón de estudios que medían el impacto aerocomercial en Europa y aparecen un montón de aeropuertos europeos que ustedes no ven, Exeter, Bruselas, Hamburgo, Amsterdam. Pone la cantidad de pasajeros y la cantidad de empleos que genera cada uno de esos aeropuertos. Lo que vemos es una gran dispersión en la generación de empleo directo por millón de habitantes. El que aparece arriba de todos, la ciudad de Exeter, o como quiera que se pronuncie, en Inglaterra, genera 2.800 empleos por millón de pasajeros y el último es Gran Canaria, que genera solo 369 empleos por millón de pasajeros. De hecho, por ejemplo, el número 2 es Bruselas, con 10 millones de pasajeros, genera casi 2.000 empleos directos y Barcelona, que tiene la misma cantidad de pasajeros, generaba en el año 94 solo 458 empleos por millón de pasajeros. Con lo cual, la regla general parte de un promedio y trata de omitir que existen grandes diferencias. ¿Por qué existen grandes diferencias? Porque no solo tenemos que evaluar la cantidad de pasajeros que tiene un lugar para ver cuántos empleos se va a generar, sino que hay varios elementos cualitativos que van a permitir que la cantidad de empleos que se generen sean más o menos. ¿Sí? Un trabajo de ASI, que no se destaca por ser un ámbito heterodoxo de análisis, toma esta situación y dice, no, acá depende la calidad. Hay cuestiones cualitativas que van a hacer que tu pasajero genere más empleados o menos. ¿Y cuáles son principalmente? Más allá de la cantidad de pasajeros. Por ejemplo, si una línea aérea es del lugar o no es del lugar, si esto me remonta, hay acá gente que sabe mucho de historia de transporte aéreo, se acordará el vuelo de Lapa que unía a Buenos Aires y Atlanta, es un vuelo que duró casi tres meses nada más, volando en un Boeing 763. Ese vuelo, cuando lo anunciaron, anunciaron que generaba 300 puestos de empleo en Argentina, solo ese vuelo. ¿Sí? Tres meses después el vuelo cierra porque no logró coordinar una asociación con Delta, que es la empresa que tiene un hub en Atlanta, y Delta empieza a volar a Argentina con el mismo avión, con el Boeing 763, la misma ruta, y genera en Argentina 30 puestos de empleo. ¿Sí? La diferencia es abismal porque tiene que ver con un montón de procesos que se llevan a cabo en la matriz, en la casa matriz, en el lugar de origen, o quizás en terceros países. No es lo mismo el tráfico internacional que el tráfico nacional a la hora de generar empleo, no es lo mismo si se trata de vuelos regulares o no regulares, no es lo mismo si estamos transportando pasajeros de negocios o turistas, no es lo mismo si se trata de líneas aéreas tradicionales que tienen una amplia gama de servicios, que líneas aéreas low cost, donde los servicios brindados son mínimos. Entonces, depende la calidad de la oferta y de la demanda que tengamos en un lugar, vamos a tener resultantes en generación de empleos diferenciales. ¿Sí? Si trasladamos esto a Argentina, en el año 2015 hicimos un trabajo basado en datos de 2013, de las ciudades más importantes de la Argentina, también vemos esta dispersión. ¿Sí? Por ejemplo, Aeroparque, con 9 millones y medio de pasajeros, generaba mil empleados por millón de pasajeros, tal cual la regla general, pero 6A con un poquito menos generaba el doble de empleados por millón de pasajeros. ¿Sí? Si ordenamos estos datos, lo que vamos a tener es que Rosario generaba casi 4.000 empleados por millón de pasajeros y el Calafate 353 empleados por millón de pasajeros. Esta dispersión sigue existiendo en la Argentina. Entonces, hay algo en el transporte aéreo que genera más empleo que otro. ¿Sí? Ese algo son cuatro variables principales. Una que es cuantitativa, que tiene que ver con el tamaño y magnitudes del mercado que se trate, y otras tres que son cualitativas, que tienen que ver con el ratio entre vuelos internacionales y domésticos. La otra, la presencia de bases operativas de líneas aéreas locales. ¿Sí? Esto que les decía antes. No es lo mismo una empresa extranjera que opera en cierta región o en cierta ciudad que una empresa del lugar en función de la cantidad de empleados que va a tener desarrollando su trabajo ahí, como tampoco es lo mismo siquiera una empresa filial de una extranjera, donde si bien tiene empleados en el país, es muy probable que varias partes de su trabajo lo desarrolle en el exterior, sean trabajos administrativos o de mantenimiento de aeronaves en el exterior. Y el último punto es las operaciones basadas en hubs operativos, quiere decir la posibilidad de realizar transbordos y conexiones de pasajeros en ese lugar. ¿Sí? Se genera un impacto mucho más significativo cuando el lugar es un hub de interconexión de pasajeros que cuando son destinos finales. Por lo tanto, lo que tenemos es la ley 19.030, que es la política aérea vigente argentina, que aspira a que el transporte aéreo sea un instrumento eficiente del Servicio de Desarrollo Nacional, y la revolución de los aviones, que aspira a duplicar la cantidad de pasajeros. Que no es lo mismo nacional necesariamente. Hay una serie de cuestiones cualitativas de esos vuelos que nos van a dar la pauta de si estamos apuntando a maximizar las posibilidades de desarrollo que genera el transporte aéreo o no. Bueno, como así tampoco, que esto quería agregar, en la ley tampoco habla de los usuarios. Como objetivo primordial. ¿Sí? Hay otra parte de la legislación que dice hay que tener en cuenta los intereses del Estado Nacional, de las empresas y, por último, de los usuarios. Estamos mirando al transporte aéreo no solo como un modo que busca bajar el precio de sus boletos, sino que sea una herramienta de desarrollo teniendo en cuenta un montón de variables. El punto dos tiene que ver sobre la liberalización aerocomercial, este medio para llegar a cumplir ciertos objetivos que algunos plantean. En primer lugar, ¿por qué se suele plantear la liberalización aerocomercial como un elemento que estimularía el incremento de la cantidad de pasajeros? Por tres cuestiones básicas. Porque supuestamente incentivaría la competencia, lo cual llevaría a una reducción de precios de los boletos y a un incremento en la conectividad aérea. ¿Sí? Esos son principalmente los elementos que se ponen en juego a la hora de apoyar la liberalización aerocomercial. Y esta liberalización aerocomercial originalmente se basó en una teoría económica que se llama teoría de los mercados contestables. Se trabajó mucho en la Escuela Económica de Chicago en el fin de los 70. La liberalización en Estados Unidos, esta primera liberalización del año 78, si bien es una decisión política, nace en un marco académico, como bien sabe, sería potente, que lo tengo acá cerca, haciéndome de marca personal. Pero tiene su génesis en el ámbito académico. Son los académicos que dicen que el transporte aéreo es uno de los mercados en los cuales se puede reflejar perfectamente la teoría de los mercados contestables. Un autor que se llama Bowles, estadounidense también, afirma que el mercado... explica qué es esta teoría de los mercados contestables. Dice, afirma que el mercado puede ser perfectamente competitivo aún con un reducido número de empresas operando en un mercado. Si una ruta está operada por una única empresa, esta deberá mantener precios competitivos debido a que un aumento de las tarifas estimulará inmediatamente la entrada de una nueva empresa en la operación de dicha ruta como consecuencia de los bajos costos relativos de entrada y salida del mercado. Esta es una explicación un tanto académica. Yo aprovecho que estamos en un ámbito académico y me fui con conceptos un poco más complejos. Pero si vamos a las palabras de Alfred Kahn, que es el principal académico que empieza a defender la liberalización a lo comercial en base a esta teoría de los mercados contestables, dice Floris Anoswald, que son dos autores, dicen, el propulsor de la liberalización aero-comercial. Alfred Kahn tenía plenos conocimientos de teoría económica y declaraba que no podía distinguir entre un avión u otro, ya que para él un avión era meramente costos marginales con alas. Esto echa de raíz la existencia de costos hundidos, barreras de entradas al mercado, etc. Pero eran solo costos marginales con alas. Esto, obviamente, si fuera así, el mercado sería perfectamente contestable. Sin embargo, rápidamente se verificó que en el transporte aéreo existen barreras de entrada y obstáculos a la competencia por un montón de cuestiones, porque suele ser un ámbito fuertemente regulado, existen economías de densidad, los tamaños de las redes de cada empresa van a significar el éxito o el fracaso en un ámbito de competencia abierta. La generación por parte de las líneas aéreas de estrategias anticompetitivas, esto quiere decir estrategias, por ejemplo, de colusión entre líneas aéreas. Nosotros conocemos las alianzas aéreos comerciales o los códigos compartidos, son estrategias para impedir la competencia abierta, entre dos líneas aéreas. Los programas de fidelización y un punto que es crucial es la capacidad de la infraestructura. Como la capacidad de infraestructura es acotada, es imposible que pueda haber una competencia abierta. Si ustedes quieren, pensemos en un aeropuerto que tiene una hora pico, ciertas horas que no tiene mucha demanda, pero en la hora pico nosotros lo que tenemos es un único avión usando la pista en ese momento. No puede haber dos, no puede haber un competidor que le diga al otro, yo quiero operar en la misma hora que vos, en la misma pista que vos, usando la misma plataforma que vos y la misma puerta de embarque que vos. Como eso es imposible, ya empiezan a haber diferenciaciones en el producto que puede ofrecer cada empresa. Para que nos demos una idea, desde el año 78, cuando se desreguló en Estados Unidos el transporte aéreo, hasta el año 86, se produjo, ahí puse una estadística que no sé si alcanzan a ver, previo, en el momento previo a la desregulación en Estados Unidos había 115 empresas. Una vez que se desregula el mercado, fracasan 75 y sobreviven 40. Pero en ese periodo de liberalización se generaron 119 empresas nuevas, 84 fracasan y sobreviven 35. Es decir, que antes de la liberalización había 115 empresas y casi 8 años después solo hay 75. Lo que marca una concentración de un mercado incluso creciente en términos de pasajeros. Si vamos a América Latina, para tener un dato más a mano, acá les presento un análisis comparativo con 5 años de diferencia entre el año 2007 y 2012. Las operaciones anuales en América Latina aumentaron un 20%. Si lo medimos en cantidad de asientos ofrecidos, el aumento fue de un 29%. Y si lo medimos en asientos kilómetros, que es ese ASK, el aumento en esos 5 años fue del 28%. Miren cómo aumentó la oferta y la demanda respondió en esos índices. Pero cuando vamos a ver qué pasó con la cantidad de líneas aéreas en ese periodo, América Latina perdió casi el 20% de las líneas aéreas que operaban en la región. Y la cantidad de destinos atendidos, o sea, que estaban incluidos en las redes agrocomerciales, se disminuyó en un 7%. Debe mucho más rápido. Para que se den una idea, entre este año 2007 y 2012, ahí les pongo las principales empresas latinoamericanas medidas en asientos kilómetros. Son 10 empresas. En el año 2007, estas 10 empresas tenían el 56% de los asientos kilómetros ofrecidos y solo 5 años después alcanzaron un 65%. Si lo vemos por concentración del mercado, ahí hay una columna que está el país, la empresa más importante en términos de asientos kilómetros y cuál es su participación en el mercado. Y hay gran variación, marco en rojo, aquellos países cuya empresa principal tiene una dominancia al mercado mayor. El caso más agudo está en Panamá, donde la empresa principal tiene el 78% de los asientos ofrecidos. El segundo caso de importancia es El Salvador, donde Avianca tiene el 62%, el tercer caso es Chile, donde Latam tiene el 57%, Colombia tiene casi Avianca el 50% y Perú el 44%. O sea que los países que tienen mercados más concentrados, si ustedes lo asocian a sus regulaciones, van a ver que son los países que más han liberalizado sus mercados. Los países Chile, Colombia, Perú, Panamá, los que trabajan con regulaciones más liberales, son los que tienen sus mercados más concentrados. Si vemos cuáles son los menos concentrados, Venezuela, 9%, Cuba, 12%, Jamaica, 17%, Costa Rica, 19%, República Dominicana, 12%, México, 22%, Argentina, el 25% de los asientos kilómetros totales. Lo que vemos acá son algunos países que incluso tienen líneas aéreas estatales, que vemos cómo actúan en muchos casos como barrera a la hiperconcentración de las multilatinas aéreo comerciales. Digamos que las líneas aéreas estatales están teniendo un comportamiento de impedir la concentración de aquellas líneas aéreas que ya han logrado concentrarse en otros mercados. Ahí hay un mapa, los lugares oscuros, los países oscuros son los de mayor concentración, los más claritos son los de menor concentración. ¿Sí? Esta es una nota de hace un mes y medio que salió en un globo, muy interesante para explicar esto, que dice, en 10 años, un país menos conectado. Número de ciudades atendidas por vuelos cae de 180 a 122. Y encima, en las 122 que queda, dice, en 33% de ellas, no hay competencia, hay una única línea aérea operando. Esto es después de 10 años de liberalización en Brasil luego de la caída de Bari de Estatal. ¿Sí? Ahí hay un gráfico que nos muestra el diario. Globo, nuevamente, tampoco suele tener una editorial heterodoxa, ni mucho menos. Si lo vemos por ciudad, lo que vamos a ver es que las 10 principales ciudades en el año 2007 concentraron el 50% a 100 kilómetros de toda América Latina. Y en el 2012, este número pasó casi al 53%. San Pablo subió su participación del 12 al 13, subió Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Panamá. Estos son ciudades que son importantes hubs de las líneas aéreas más dinámicas y concentradoras de América Latina. Sin embargo, Buenos Aires cayó. Lo que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos es la habilitación de vuelos desde varias ciudades argentinas hacia estos importantes hubs. San Pablo, Santiago de Chile, Lima, Bogotá. Con lo cual tenemos ciudades, por ejemplo, del interior que han ganado una conectividad que antes no tenían internacional, pero al mismo tiempo eso provoca una pérdida de importancia del nodo principal argentino que es Buenos Aires frente a sus competidores a nivel latinoamericano. Acá hay dos escalas que hay que trabajar en simultáneo, que tiene que ver con la escala municipal o a nivel urbana y la escala nacional para ver qué lugar va a ocupar el nodo principal argentino en referencia a los demás que está en caída y lo que se está haciendo ahora de la política actual es reforzar los hubs foráneos a costa del crecimiento del hub principal argentino. En términos de precios lo que vemos es información de una agencia europea, lo que vemos es que Argentina está en una situación media cuando se mide la tarifa promedio por kilómetro, incluso debajo de Chile y Colombia que tienen mercados más liberalizados y esto promedia vuelos domésticos e internacionales, las dos cosas. Esto tiene que ver con que generalmente las ofertas de vuelos baratos tienen una vigencia temporal muy corta. en el corto plazo una ruta puede tener precios muy baratos pero cuando los competidores empiezan a abandonar las rutas automáticamente se sube el precio incluso en el mismo vuelo nosotros podemos encontrar que varios meses antes del vuelo tenemos un precio muy barato y va pasando el tiempo y se van careciendo con lo cual la oferta es vigorosamente temporal para explicarlo en esos términos si uno calcula a nivel promedio Argentina está debajo de esos países y sobre otros países obviamente en una situación media. Si vemos me estoy zarpando con el tiempo voy a tratar de hacerlo súper veloz acá lo que tienen son tres líneas es una serie histórica del año 76 al 2015 que prestemos atención a la línea que está arriba de todo que es la suma de cantidad de pasajeros en todo Buenos Aires sumando Aeroparque y Ezeiza del año 76 al 2015 lo que vemos es una tendencia creciente vemos algunas disrupciones que no casualmente coinciden con la crisis de los momentos en los cuales se ha liberalizado el mercado de los comercial argentino en un primer momento en la dictadura de fines de los 70 se abre el juego a otras empresas y termina con una debacle en cantidad de demanda después hay como un estancamiento en los 90 se vuelve a liberalizar el mercado comercial argentino incrementa la cantidad de oferta y de demanda hasta el año 2000 donde empieza a caer y esto es previo al atentado de las torres gemelas la cantidad de demanda y de oferta empieza a caer ante las torres gemelas y ante la crisis político-económica de fines de 2001 y después lo que encontramos del año 2003 al 2015 es una tendencia creciente constante y con una pendiente bastante interesante que no se había registrado en periodos anteriores esto lo digo para que vean en ese momento obviamente no se practicó una liberalización aerocomercial a mansalva sino más bien todo lo contrario una regulación una potenciación de la línea aérea estatal y se ha logrado crecer en cantidad de pasajeros por lo tanto no deberíamos pensar que la liberalización del mercado aerocomercial es el único medio válido para lograr incremento en pasajeros sino que hay otros modelos que nos pueden llevar al mismo resultado si es que la liberalización logra eso esos son los dos momentos que yo les marcaba en el 98 la red aerocomercial doméstica llega a su apogeo y cuando vemos que pasa en el 2005 como resultado del proceso de liberalización una vez pasadas las quiebras funciones y adquisiciones nos quedamos con una red raquítica que perdió 17 nodos en la red de aerocomercial argentina y en el 2010 ya en un momento con la línea aérea estatal restatizada obviamente volvemos a una situación de incremento de densidad en las redes por lo tanto habría que pensar si es la liberalización al medio que incentiva la competencia que hace que bajen los precios y que lleva a incrementar la conectividad aérea el sistema de transporte aéreo actual esto lo digo rápido a nivel regulación tenemos cuatro cuestiones muy importantes que están pasando la apertura de acuerdos bilaterales de forma ajena a las condiciones de reciprocidad esto quiere decir que estamos permitiendo que operen cada vez más líneas aéreas extranjeras sin que las nacionales ofrezcan un servicio recíproco con lo cual aumentamos la cantidad de servicios extranjeros que generan un desarrollo económico menor en Argentina que si fueran líneas aéreas nacionales la incorporación masiva de vuelos internacionales operados por empresas extranjeras obviamente la apertura del mercado interno a empresas filiales de líneas aéreas extranjeras encima sospechadas de conflicto de interés esto es un punto válido porque hay mucha gente que apoya la liberalización aerocomercial de punto de vista teórico y que también se ha visto en parte defraudado después de lo que fue la audiencia pública cuando vio que a las líneas aéreas que se las denunciaba como con conflicto de interés o algún tipo de ligación con funcionarios públicos no les habían puesto ninguna restricción a la hora de aprobar sus rutas y al resto le dijeron usted puede volar la ruta pero tiene que hacer dos escalas intermedias una escala más allá etcétera esto también cayó mal de la gente que aspiraba a una liberalización aerocomercial plena y otro hecho remarcable es que sigue en vigencia plena el código aeronáutico y esta ley de política aérea que marca los objetivos que les mencioné antes y algunos elementos que se usan como medio lo que hacen las aeronaves y su organización lo que tenemos es planes de negocio de distintas empresas de incorporación agresiva de oferta de incorporación al mercado interno de empresas filiales de líneas aéreas extranjeras y una fuerte incógnita sobre el futuro de las empresas nacionales y en términos de infraestructura aeronáutica habían anunciado inversiones en 19 aeropuertos que son los que están marcados ahí en celeste los rojos no lo cual también es considerable si más que nada en un punto rojo que yo suelo nombrar que es Puerto Madryn que había una inversión para ampliar su terminal de pasajeros y apenas llegó el nuevo gobierno estaba adjudicada la obra no la quiso seguir diciendo que estaba muy cerca de Trelew con la intención de que los vuelos se concentren en Trelew y después en la audiencia pública le aprobó rutas a Puerto Madryn a cuatro empresas diferentes con lo cual vemos como las decisiones tomadas en infraestructura empiezan a oponerse a las que se quieren realizar o desde la regulación o desde los planes de negocio de las líneas aéreas el problema más importante está en Buenos Aires lo que estamos esperando según el plan la presentación de las empresas es un crecimiento fuerte en el principal nodo Aeroparque Jorge Newberry debería llegar en el año 19 con 19 millones de pasajeros y Ezeiza 12 como medidas contradictorias a esto podemos nombrar el caso de Ezeiza donde se planificó hacer la pista paralela que aumentaría la capacidad del aeropuerto se instaló un centro de entrenamiento del Club Ocas Junior auspiciado por el actual presidente lo inauguró hace poco con lo cual eso impide la construcción de la pista paralela que incrementaría la capacidad del aeropuerto y varias cuestiones en el aeroparque Jorge Newberry se había trabajado activamente en mudar a las empresas de taxi aéreo que funcionan en el aeroparque hacia otros aeropuertos cuando cambió el gobierno hubo todo un retroceso de esa política y no solo que habilitaron la continuidad sino que trajeron nuevas empresas ocupando espacio que podría llegar a ocupar la aviación comercial regular respecto a las plantas de combustible se había planificado la instalación de una nueva planta única de combustible en el área del puerto de la ciudad de Buenos Aires con servicio de cañería para llevar el fluido hasta la plataforma del avión en el primer mes del gobierno desecharon este proyecto también y no se hizo el relleno de la costanera norte de Aeroparque no sé si se acuerdan del llamado convenio 22 que habilitaba la autopista Ilia y se hacían los dos rellenos en la cabecera sur y norte el de norte no se hicieron no están los planes de hacerlo no hay presupuesto para hacerlo el del sur se hizo y se piensa usar eso como estacionamiento vehicular y no como calle de rodaje la nueva calle de rodaje que merece tener el aeropuerto hay que mudar la terminal presidencial y había un lugar ya determinado para mudarla fueron para atrás con esa idea y querían ponerla en un hangar de Austral que hoy usa Austral con lo cual ven un montón de decisiones de infraestructura que hacen que el cuello de botella de infraestructura sea cada vez más importante hace poco IATA hizo todo un informe de Aeroparque y recomendó al gobierno como medidas urgentes que se vayan los taxis aéreos de Aeroparque la nueva plata de combustible los ductos este es un trabajo contratado por el mismo gobierno actual que pocos meses antes había hecho todo lo contrario entonces estos problemas de relación entre estos tres ejes ponen en duda la sustentabilidad más que nada en términos de seguridad en sustentabilidad económica en las líneas aéreas y la sustentabilidad laboral no voy a decir más disculpe el tiempo muchas gracias 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 chao gracias 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 gracias